Agradecemos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través del www.vientosestereo.com también a través de la aplicación Mi Radio que pueden descargar en el Play Store. Las emisoras comunitarias son medios de comunicación alternativos especialmente cercanos a los sectores populares. Este es el caso de la emisora Vientos Estéreo, ubicada en la localidad de San Cristóbal. Trabajar con Vientos Estéreo es una puerta muy diferente a trabajar con otro medio de comunicación. Hablamos de comunicación comunitaria, ahí retomo algo que se hace en la radio y es que la radio al principio tal vez se vuelve invisible por la televisión, por todos los fenómenos mediáticos pero ahora estamos encontrando un campo en las redes sociales y un campo que ha sido muy chévere porque ya vamos a donde el señor de la esquina que tiene una opinión política que a pesar de que es panadero, zapatero, ornamentador la gente pensaría que no tiene ninguna opinión política o que no disierne políticamente o que no disierne en ningún otro tema sino en su labor. Y lo más bacano de trabajar en Vientos es eso, que tú sales y entonces el de la panadería te dice que cuándo lo va a invitar al programa y que él tiene muchas opiniones que dar. Los procesos de comunicación comunitarios tienen un papel protagónico en el ejercicio de la participación activa. Nuestro director tiene una parte muy bacana que él dice que está la radio y la expresión ciudadana pero sin censura, o sea si aquí la gente llama a la línea y nosotros no modulamos muchas veces uno a veces no entiende la ira de la gente, la inconformidad o la alegría que tienen en ciertos temas pues la gente lo expresa, nosotros no tenemos el veto, no manejamos una agenda setting como la manejan casi todos los medios de comunicación comercial, nuestra agenda es la gente, o sea literalmente nuestra necesidad termina siendo la gente. Es un trabajo comprometido con la población, capaz de generar una gran difusión de mensajes con propuestas para la transformación del país y la creación de tejido social. El tejido social parte de la manera en la que no solo viene el artista sino viene el ambientalista, sino viene la feminista, sino viene el abuelo, sino que también viene el adolescente, sino que también viene el niño que se quiere escuchar y que quiere que lo escuchen. Yo creo que tenemos una necesidad importante de ser escuchados y ese tejido social se construye cuando encendemos la antena y la gente se escucha. Ya ahí ya tenemos un tejido radial impresionante. Los habitantes del sur de Bogotá encuentran en la emisora una herramienta de conectividad con el mundo y les brinda la posibilidad de hacer escuchar su voz a través del dial comunitario. Una de las cosas más bellas yo creo que de este medio siempre va a ser que es el contacto directo con la gente. O sea, yo no creo que la comunicación social sea escritorio, sino que siempre es más una cuestión de sentir a la gente, de caminar con ellos y de comunicar con ellos. Uno deja de ser comunicador para uno y pasa a ser comunicador para los demás. Vientos Estéreo emite en todo el centro sur de Bogotá, incluyendo las localidades de Santa Fe, Mártires, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Tuncuelito, Ciudad Bolívar y Usme.